Equipo Punches, aquí estamos en el bocón Que cuadra que es esta arma Que, 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 que No, 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 no Esta arma que onda Esta no es mi arma Esta no es la mía Ok, hay que matar Bien con esta, quiero ser tu primera sangre Muérete Muérete Ah, bueno Me morí yo, que manda Bueno puncheros, puede ser una, bueno Ya iba a decir una nueva serie Ya no va a estar osmar en la serie Porque compro mal el juego, no se que cola Me caí bien chido ahorita Y pues ahora estaré jugando yo solito Ya se, no va a estar mas ferro Pues no se que sopliento ya, porque osmar Ya no me va a andar quitando las bajas Ni nada por mi destino Y pues Estara un poco mas ferro esta cosa Soy un perro Ay, que cola ya anda viendo Spara muy, muy No me digas que borre la arma ahorita Espérate, espérate ¿Dónde estas? Bueno, voy a usar esta Por ahorita Ah, ok, esta si esta buena, ok Por el momento voy a usar esta arma porque No tengo ni la mía Que seria la No se como se llama No, como de esta arma Esta que utilizas en el exo zombis No esta chida No corro nada A ver Dice correr y disparar Pero... Ay, cae A ver Tengo que cambiar el armamento ¿Por qué? ¿Por qué esta? Ay, que cola Aaaaaaah Oh, si Recuperación Ya me voy a ir propulsar Ok Vamos, venimos a mi Con frío se vive A ver Perdimos el control We lost the control Tiro al platillo Bien Uf Quedaste aquí Israel Quiero que consigues una racha De 5 atas por lo menos Oh, no Esa cola Nooo, que cola Es que esa que... Oh, esta me encanta Genial Perfecto Perfecto Uy, uy Uy, uy 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 Aquí Acá Toma Muere Muerte Si Oh, dos bajas Dos bajas Perfecto Vamos empezando bien Un poquito de trampa Pero... Agh Vamos Se puede ganar ¿Por qué? Porque si Porque yo no Vamos A ver Ok Corre, corre, corre Esta arma esta muy pesada Lo siento en mis brazos Ahí va a decir inicia AHHHH T- Oh Estoy matando a muchos con esta arma Al parecer Up Esperen Asalto Miro No hay nadie Genial Oh Volcan enemigo en órbita Agh 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 Puño ¿Tienes ganas? 5 No esta mal, no esta mal ¿Qué es esa cola? Dios Ok, corre, 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 corre UAB UAB Nooo, me tome una tabla muy Rápido Ojalá esto si esto traspasara Los vidrios Se acerca un paquete de ayuda enemigo No, no, no No, no, no Que cola Sube tan cerca Están muy serios, mira para correr voy a usar esto Y justamente Cuando sea la hora Uy que cola disparar esto Uy Suba Ataque de misiles enemigos en camino Acubierto Acubierto Cuidado Porque Vamos a hacer el cuido del mundo Ven Ven aquí, no se muerde Ven No 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 Wow, bueno ahora te voy a matar, porque si, va a ser mi venganza ¿Te voy a matar? Así de simple, ok, ¿dónde estás? Ahí me mato, la víctima estaba aquí Esos misterios sin resolverse Ok, corre, 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 corre Me decían, ven, ven, acércate, que esperas Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no ¿ A W W W ¿ Pops torqueule el Ooooo Breaking 2 No 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 recarga, si, va a ser mi Tienes sin, ya no chodzi Ok, ok, si rear carga, traveled Mientras tú tienes que님 Si rear carga, por favor Ya estamos Ok, 75 tiene Ya está como bien, creo Oh, ah, es que le para Uy, lento Ok, hicieron Volcan enemigo en órbita No, salí Ok, ahora voy a ir por acá Oh, the world is quiet No, por favor Quiero mi racha de 3 bajas Ok, van 10 Bajas que tiene Sierra Ahorita tienes que darle con todas tus ganas Pero darle a las demás A las demás personas Ok, ok, es hora de la energía Super duper Super, super duper Super, super duper Super, super duper Es que perdí mis energías con las pistolas O sea, ya las cambié Uno en la cabeza Va perfecto El enemigo fue neutralizado Tu cola Toma Por favor, mata No, así es Ok, espera Amigo Me voy a vengar Me voy a vengar Ah, toma Vengado Perfecto Super mexicano Cinientos Cinientos y nueve Vamos, México Hombre, super mexicano Todos se aman porque Todos son de México Bueno, ojalá Oh Oh, matamos Bien Uh, como salió volando Muérate Estamos en guerra Todos Por la deuda Otro mil Toma Muérate Oh, por favor Por favor Una racha Racha de cinco bajas Por favor Racha de cinco Respira Racha de cinco No La de esta Aproveche Ahí está No ¿Por qué no la robas? No Ahora no tendré Banda Suficientes Ok, ok Aguanta 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 Tan cerca Por favor No consigo eso Consigo eso Como cada Cien años Por favor ¿Por qué? La novada Del año ¿Qué? Por eso Necesito Mi otra arma Porque está Más pro Bueno Está más perra No pro Más perra Aguanta ¿Cuántas? Dieciséis Bajas Nada más Nada más Desde que ha roto El récord ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh! Tiro el platillo Va perfecto Ok, creo que esto va a ser La mejor partida De un En Oh my god Por favor Esto se pone ¡Eso baby! No Y creo que ya Mi UAB Lo acabo de perder ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué estoy todo Un Ya? Perdimos Perdimos Estamos de la cola Cada vez Ojalá y para la otra Me voy a Me... Mira No ¿Cómo? Diecisiete bajas ¡Oh! Dispare con el ¡Oh! Sí 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 Ajá 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 Y bueno Panchos Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo De Un 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 Ya saber Dale like Poblitos Comparte Comenta Pero no más importante De to Panchero ¿Qué es? Suscribe ¡Te Bye Bye Chittles